Coronilla a la Divina Misericordia hoy domingo 2 de abril 2023 Bienvenidos a todos a esta Santa Coronilla de la Divina Misericordia Los invitamos a seguir escribiendo, poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas Espíritu Santo, Consolador Divino, Amable Huespe del Alma y Paz Maravillosa Purifica, lava nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas Oh Madre querida, acógenos en tu regazo Cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos Aleja de nosotros las trampas del enemigo E intercede intensamente, profundamente Para impedir que sus astucias nos hagan caer, nos dañen En ti confiamos y en tu intercesión esperamos Oh Madre querida, Amén Salmo 115 Nuestro Dios está en el cielo Señor gloríficate a ti mismo y no a nosotros Gloríficate por tu amor y tu verdad ¿Por qué han de preguntar a los paganos dónde está nuestro Dios? Nuestro Dios está en el cielo Él ha hecho todo lo que quiso Los ídolos de los paganos son oro y plata Objeto que el hombre fabrica con sus manos Tienen boca pero no pueden hablar Tienen ojos pero no pueden ver Tienen orejas pero no pueden oír Tienen narices pero no pueden oler Tienen manos pero no pueden tocar Tienen pies pero no pueden andar Ni un solo sonido sale de su garganta Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican Y quienes en ellos creen Israelitas, confíen en el Señor Él nos ayuda y nos protege Sacerdotes, confíen en el Señor Él nos ayuda y nos protege Ustedes que honran al Señor, confíen en Él Él nos ayuda y nos protege El Señor se ha acordado de nosotros Y nos bendecirá Bendecirá a los israelitas Bendecirá a los sacerdotes Bendecirá a los que le honran A grandes y pequeños Que el Señor les aumente la descendencia A ustedes y a sus hijos Que el Señor creador del cielo y de la tierra Les dé a ustedes su bendición El cielo pertenece al Señor Y al hombre le dio la tierra Los que han bajado al mundo del silencio Los que han muerto No pueden alabar al Señor Pero nosotros lo alabaremos Ahora y siempre Alabado sea el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Perdonamos A los que nos ofenden No Nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí En el mundo entero En el mundo entero Como fuente de Dios Como fuente de misericordia Para nosotros Jesús en ti confío Padre eterno Padre eterno Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En propiciación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección. Mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos. Y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho. Y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy ser para siempre todo tuyo. Así como tú, oh corazón divino. Has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo, tuyo siempre. No más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que te olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré y me sacrificaré por los que te blasfeman sin conocerte. Tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo. Comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra. Y síñeme el olivo de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.